¿Qué es la inseguridad? La inseguridad ha sido apuntalada por esta ley de urgente consideración que claro está impresa la intención de gobierno expresada en la campaña electoral por todos los socios de la coalición desde cada uno de sus partidos. Y bueno, es entendible que la oposición haga un ejercicio político en el cual busca estar vigente en la cancha haciendo una actividad que entiendo que conspira contra este buen estado de bienestar que se ha generado a partir de particularmente esta ley y este cambio de gobierno. La educación, podemos hablar a contrapartida de que estuvo también en la campaña electoral buscar un cambio en la línea en la que se venía, en la cual teníamos una educación pública que se venía degenerando y los resultados PISA daban fe de esto y que había que generar un cambio. La LUC prestó una gran atención a esto y generó nuevas herramientas, nuevas herramientas que van a generar un cambio. Entendemos que va a ser muy positivo, estamos viendo mejores resultados, también en condiciones más adversas que ha sido este COVID se ha podido generar buenos cambios. La postura sindical claramente ha sido en oposición porque ha sido debilitada, ha perdido fuerza, esa era la intención. Entendemos que ha sido un poco también el clamor popular que la fórmula que se venía aplicando estaba dando malos resultados y que se hacía hincapié sobre esto. Gracias por ver el video.